hola mis piscis bienvenidos y bienvenidas yo soy sammy gracias por estar aquí en este día de hoy bueno también quisiera que habláramos por todos aquellos que necesitan ahora por la paz del mundo y por las necesidades de las personas si tú quieres que ore por ti manifiestalo en los comentarios de este vídeo yo te colocaré un súper like y un corazoncito y sabrás que estoy orando por ti listo te quiero muchísimo mi piscis te llevo siempre aquí en mi corazón y en mis oraciones quiero comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti para esa situación que tú tienes te dice sufrirás una transmutación bueno esto quiere decir un giro de 180 grados en todas las situaciones que tú estés viviendo listo escríbete algo bonito algo hermoso para los comentarios de este vídeo que te diga soy sabiduría soy prosperidad y soy amor o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno vamos a comenzar nuestras lecturas para el dinero para mis solteritos y también para el amor que están tan súper súper importante listo son tres aspectos bastante importantes en la vida de una persona vamos a comenzar con el dinero y también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno mucho cuidado con pedir dinero prestado porque no te lo van a devolver definitivamente tú eres una persona muy muy trabajadora y tal vez hay personas que se dan cuenta que realmente tú tienes tus ingresos ya sea mucho o poco pero que es constante y que te van a querer pedir un dinero prestado no lo vayas a listo a entregar así tan fácilmente sin sin ningún tipo de garantía legal ya sin ningún tipo de garantía física una casa una moto un carro lo que sea que te dejen a ti emprenda pero emprenda real no con documentos firmados y toda esa cuestión de resto es mejor que no sueltes ese dinero porque lo podrías estar perdiendo en un futuro muy cercano cercano te van a proponer un negocio pero mucho cuidado con ese negocio porque puede ser un negocio no tan digno no tan legal y no tan leal mejor vete por otro lado totalmente diferente porque así te demores un poquito más de tiempo pero es otro tipo de negocio que te va a resultar mucho mucho mejor muy muy bien bueno si el trabajo el lugar donde estás ahorita de estudio de trabajo o de inversiones te tiene asfixiado o asfixiada como en una cárcel bueno si es tu sustento no te digo que lo sueltes ya mismo pero sí que busques otra opción que te llene de tranquilidad y que también tenga buenos resultados para ti en todo en todos los aspectos de tu vida listo tal vez te han propuesto ir a conversar en una cita de negocios con alguna persona evalúa muy bien si es lo que realmente a ti te conviene o no te conviene hablar con esas personas listo ten mucho cuidado con lo que vayas a aceptar en esas reuniones bueno ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy vamos a ver qué me dicen las cartitas bueno hay cierto problema y dificultad que se que estás presentando tú bueno es algo que se resuelve definitivamente a tu favor vuelve un amor del pasado o hay alguien que tú tienes en cabeza que fue un amor de tu pasado es una persona que tal vez podría volver a tu vida pero con mentiras es alguien que no ha cambiado es alguien que sigue siendo de la misma manera como tú lo recuerdas que es no esas cuestiones negativas de mentiras de engaños de trampas es alguien que realmente no ha cambiado bueno ten mucho cuidado con pérdidas de dinero tal vez en negocios son inversiones está más pendiente de esta cuestión tuya bueno mucha prudencia en los excesos ya de bebidas de comidas en estos días no te conviene absolutamente para nada hay un éxito en una empresa en un negocio que tú quieres hacer bueno si hay muchísimo éxito me están diciendo las cartas en este día de hoy así que no pierda la esperanza lo que todos todas esas cuestiones ajustalas para que todo resulte de una mejor manera listo mira tal vez alguien tuvo un algo bien feo contigo en un pasado bueno yo creo que llegó el momento de perdonar y cuando te digo perdón no siempre el perdón significa reconciliación el perdón es prácticamente para ti listo para que tú te liberes y sueltes como esas cadenas que nos atan a las personas a las cuales sentimos rencor mucho cuidado con esos amigos que parecen tan amigos ciertas ganancias se postergan un poquito sí pero aún no se van a dar bueno en tu futuro hay un negocio muy muy bueno sí pero hay que ajustar ciertas cosas listo más que todo cuestiones legales de permisos todas esas situaciones pues hazlo para que después no vas a tener problemas con esa situación bueno ahora vamos con nuestra lectura para el amor el amor el amor el amor de mis pececitos y mis pececitas piensa ya mismo en tu persona especial la puedes nombrar en voz alta en voz baja como tú quieras realmente bueno recuerda que esta podría ser una lectura en espejo no importa si estás en contacto cero con esta persona listo de primeras miradas se nota la infidelidad en la infidelidad con todo con cama con de todo listo hasta con sentimientos diría yo en esta ocasión las cosas están bastante color de un migrado graban brava en este momento porque al parecer ustedes tenían planes de familia planes de seguir muy muy adelante y si esta persona a la cual están siendo infiel en este momento aún no lo descubre yo te digo que está pronto a descubrirse esa infidelidad es una persona que está muy muy confiada de que su pareja le está siendo totalmente fiel pero pues podemos decir absolutamente con certeza que no lo es así en un futuro más bien cercano cercano esa infidelidad definitivamente se destapa la traición se destapa definitivamente y van a estar ustedes dos separados muy muy separados muy muy distanciados tal vez esa separación ese distanciamiento de cierta manera aunque físico no pero si se está dando emocionalmente ya en este instante listo si tú si tú tienes la posibilidad de irte lejos vete te conviene ese viaje ya sea de manera temporal ya sea de manera definitiva te conviene muchísimo muchísimo hacerlo listo madre tierra te invita ahí donde ella al mar al río al bosque al césped a la mascota al aire listo estamos rodeados de madre tierra entonces sé más consciente de ella y cultiva tu vida espiritual hay dos amigos tuyos que son muy muy amigos que realmente te quieren que tal vez te han querido abrir los ojos acerca de esta situación y que no te quieren ver sufrir absolutamente para nada has sido una persona muy indefensa muy confiado muy confiada en esta situación es tiempo de que abras los ojos y te des cuenta listo no importa cuántos años tengas tú eres joven de corazón eres una persona que aún levanta sentimientos pasiones emociones en otras personas diferentes no te digo que te vayas a ir a ponerle los cuernos a tu persona especial no no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que no te creas menos que no te creas no deseable listo eres una persona hermosa no importa los años no importa cómo seas eres una persona totalmente hermosa dejar a esta persona salir de esta relación no va a ser un triunfo para esa persona va a ser un triunfo para ti listo eso no va a ser un fracaso para ti va a ser al contrario un triunfo porque vas a comenzar a volver a tus deseos a tus sueños personales a eso que dejaste tú por por estar con esta persona definitivamente listo mira ya no aplaces más esa situación ponle un ponle un tate quieto listo yo creo que tú ya te lo presientes yo creo que tú ya te lo te lo te sabías de alguna manera tú sabías lo que estaba sucediendo aunque no lo querías aceptar aunque pareciera que tú no lo sabías listo esta persona que está siendo infiel va a cometer un desliz bastante bastante grande entonces va a ser el momento de tener templado ese temperamento tuyo y no caer en la trampa de reaccionar violentamente bueno escribe algo bonito para ti en los comentarios de este vídeo llega la luz llega la paz llega la prosperidad llega la claridad a mi vida y llega la salud a mi vida o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas amigas de piscis esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo vamos para adelante y los espero en la próxima oportunidad en la próxima oportunidad en la próxima oportunidad